3, 2, 1, Calle 7. Bueno, rápidamente en este momento los competidores a pares inician el camino en esta competencia que seguramente será muy exigente para así tratar de dominar el marcador del día de hoy. Observamos entonces que en este momento por parte del equipo amarillo son Speedy y el señor Rey, mientras que del otro lado Luli y Huaco son los encargados de meterle velocidad. Ustedes pueden observar, hay una estructura metálica en el centro del carril de cada uno de los equipos que así los competidores tienen que hacer pasar esta llanta de enorme tamaño para ir a buscar un pañuelo, regresar y de nueva cuenta venir a tocar campana. Ya lo hace el equipo rojo y también lo hace el equipo amarillo. Se hablaba del futuro de Angie, aquí la vemos compitiendo en este momento. Más adelante tendremos la oportunidad de conversar con ella. También observamos al señor Adrián, Jean Modelo del otro lado y también Niqueicha tratando de ser veloce.